Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Hasta mañana callo Mi cuerpo lo pide porque dure mucho tan trabajo en mi casa Tanta bebida y vamos a hacer por ahí con una mala Con el sistema te va a quedar de la pared en esta cana Hasta mañana ve la copilita que no me den mala Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide porque la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide porque la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!